Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Helio de T y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y les traigo un mod bastante bueno, este mod nos va a permitir crecer, así es, vamos a ser grandes aquí Gigantes, gigantescos Vamos a intentar primero hacernos pequeñitos y estoy buscando un lugar limpio Porque la hierba me estorba cuando probaba el mod Entonces quitamos por aquí esto Y aquí, sí, justo aquí Vamos a hacernos pequeños, ¿cómo? Ahora les voy a enseñar, colocamos Cisse Mais hice, así, cero, es para hacernos pequeños Mira, nos hacemos pequeñito Voy a acercar la cámara, ahí, para que me vean mejor Este soy yo, este sería Heliodito, ahora sí que es un Heliodito Y, pues no se preocupen que podemos brincar, mira, podemos brincar hasta allá Podemos subir, ya está Podemos subir un bloque, mira, vamos y ya está Y si salto de aquí, no me muero No me muero, estoy vivo, no hay ningún problema Ahora, si subo más bloques, mira, vamos a quitar bloques por aquí Puedo quitar bloques, claro, normal, no hay ningún problema No es que me vuelvo, bueno, a ver Me demora más, sí Bastante, diría yo, muchísimo Pero puedo sacar los bloques No hay ningún problema Voy a sacar cuatro bloques Y vamos a ver qué pasa Y es que, como soy pequeño Tengo menos vida O sea, tengo solamente dos corazones Y eso no es bueno No es bueno para nada, es bueno Mira, vamos a sacar cuatro bloques Y vamos a intentar subir cuatro bloques ¿Se podrá? No lo sé, de verdad, no lo sé A ver, vamos a intentar A ver, colocamos un bloque debajo de nosotros ¿Se puede? No, no se puede Ah, entonces no se puede Y ya, quería hacer eso, pero no se puede Vamos a buscar un lugar alto para poder brincar Quiero brincar yo Ah, nos hacemos normal primero Y nos tiramos, ya está Para hacerlo normal es el uno Ahí está, estamos en uno Y vamos a subir unos cuatro bloques Y quiero ver si a esta distancia Bueno, o a esta altura muero O sobrevivo a la caída Veamos Ah, mira, se shifteó, desaparecó A ver, saltamos Vamos a saltar por aquí Vaya, no me hice daño Perfecto, viene bien No me hice nada de daño Lo pueden ver aquí Ah, me sacó medio corazón Me sacó medio corazón Vamos a hacer, mira Voy a saltar De diez bloques Bueno, diez bloques es demasiado Cinco estaría bien, creo O seis Probamos con seis Vamos a hacerlo nuevamente grande Y vamos a probar con seis bloques Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Desde aquí Espero no morir, de verdad Diez no, porque con diez sí muero Yo digo que sí muero con diez A ver, probemos a esta altura Veamos, salto Y no me he hecho daño O sea que A ver Yo creo que puedo Ir muy lejos, muy lejos O sea, muy arriba Muy alto, muy alto Perdón, lejos no Sino alto de altura Y puedo aventarme Y probablemente no muera O sea, podría ser Vamos a probar eso ahora mismo Mira A la ciencia Hay que aplicarle ciencia a esto Vamos a ver Mira, vamos a Ir hasta arriba Dos Tres Cuatro Vamos a saltar Desde A ver Eh, treinta y dos bloques Porque creo que al veinticuatro Uno muere Ya está, veinticuatro No hay problema Desde veinticuatro Desde veinticuatro Saltamos desde veinticuatro Me he pasado uno Ya está, me he pasado uno Pero no importa Nos hacemos pequeño Ahí, pequeñísimo Y brincamos Espero no morir, la verdad Espero no morir Vamos Bueno, no he muerto Y que claro Como soy peso hormiga Las hormigas se caen Desde muy alto Y no mueren Ahora, mira Les enseño un trucazo Este trucazo nadie Te lo voy a enseñar Solamente yo Vamos a hacer una cosa Voy a ir hasta arriba Y voy a tomar Una hoja de papel Vas a ver lo que pasa Vamos Hasta arriba Lo más alto que podamos Lo más alto que se pueda Lo más alto que podamos Más alto Mucho más alto Vamos Todos los bloques Todos los bloques Vamos todos los bloques Hacia arriba Y les voy a enseñar algo Que seguramente les va a gustar Mira, voy a tomar por aquí Una hoja ¿Hoja de qué? Hoja Hoja, o sea No, no, papel Papel, papel, papel Tomamos papel Aquí está, papel Y ahora con el papel en la mano Nos tiramos A ver qué pasa Vamos a hacer los pequeñitos Ahí estamos Y nos aventamos Y estoy volando Ustedes dirán Elio, estás en creativo Pues no No estoy en creativo Puedes ver allí Estoy en survival Solo que la hoja Hace de que yo Pues pueda planear un poco Y no No caer directamente al suelo Mira, mira Estoy volando O sea Subes muy alto Y te pones a explorar el mundo Aunque bueno Este tamaño Para qué explorar tanto el mundo La verdad Y estás pequeñito Mira, encontré una vaca Voy a hablar con la vaca Oh, ¿qué ha pasado ahí? No sé lo que pasó Pero me hice daño yo solo Vaquita Hola Ah Ella me pega Ah, ya veo Con la hoja puedo Puedo Eh Mira, mira, mira O sea, como que vuelo Y demoro en caer Mira, mira He subido dos bloques He subido dos con la hoja en la mano O sea Es muy rápido A ver, señora vaca Me ha pisado Claro Es que como soy hormiga Ella me pisa Señora vaca La he matado yo Podría subir encima de la vaca Vamos a intentar eso Qué incómodo las hojas De verdad Qué incómodo A ver Vamos ¿Dónde está la vaca? Quiero Quiero yo Subir Encima de la vaca No sé si pueda A lo mejor sí Vaquita Por favor Vamos Vaca No, no se puede No se puede Ya está, ya está Me va a matar Me va a matar Bien Volvamos al tamaño normal Vamos a volver al tamaño normal Al uno Y vamos a hacernos ahora gigantes ¿Se puede hacer gigante? Sí, claro que sí Nos hacemos gigantes Mira Podemos hacer De dos bloques Que soy más o menos grande Voy a colocar a distancia normal Porque A ver Estábamos a distancia Eh Cercana Pero ya ahora sí me veo mejor Mira Me aumentaron los corazones Porque me aumenté el doble de tamaño Y Y mira Puedo brincar alto Muy alto Ya vieron que sí Mira Brinco bastante alto Porque soy grande Claro Es que Claro Es que tengo más fuerza en las piernas Y por eso puedo brincar más Ahora ¿Puedo hacernos de tres? Se puede Mira Tenemos tres hileras de corazones Imagínate eso Y me hago daño por caída No lo sé Es que salto muy alto Mira Ah Sí 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 Claro que sí Me hago daño por caída Pero Pero es muy poco Porque salto muy alto Mira Mira esto Salto altísimo Ahora ¿Puedo ser más alto? Claro que sí Puede Se puede Mira Vamos a ser más alto Vamos a colocar cuatro por aquí Y somos Mira todo lo que salto Mira todo lo que salto Soy enorme Ahora sí que soy enorme Podemos ser más grandes Claro Mira Voy a colocarme diez Ahí está Soy diez Mírame tú Soy enorme Y mira cuántos corazones tengo Tengo cien corazones Mira Y ahora Sí 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 Mira Vamos a aplastar vacas Vamos a aplastar vacas Lo siento Dominga Aplasta a tu prima Lo siento Lo siento Domingita Ahí está Aplastamos otra más Mira Caballos no Caballos no Yo quiero caballos Me gustan los caballos Pues bueno Puedo ser mucho más grande Mira Lo metemos un cero más Mira lo que pasa Mira lo Ah Pues ya no Ya no me veo De verdad ¿Dónde estoy? Estoy muy grande Muy grande ¿Me pasé? De verdad que me he pasado O sea Ya no veo ni Ya no veo nada De verdad No veo nada Voy a bajar un poco Porque me he pasado Cien no debería ser Vamos a colocar cincuenta De verdad Que me pasé demasiado Cincuenta está bien Creo yo No hay que exagerar No hay que exagerar nunca Con cincuenta Creo que estaría bien Cien es demasiado Ya casi mi micro Se ha crashado Vamos Cincuenta está bien Les digo Cincuenta está bien Ya está Nos quedamos en cincuenta Soy enorme Ya ni puedo ver el suelo O sea No veo el suelo ¿Dónde estoy? Estoy muy cerca De las nubes He pasado las nubes Veo las nubes raras Apenas si veo mi cara Mira voy a acercarme un poco Para poder verme mejor Ahí estoy Ese soy yo Gigante Soy enorme A ver A ver A ver Vamos a quitar esto Ah mira En el inventario Se ven mis piernas así Se ven mis piernas raras Es que claro Es que soy muy grande Mira si lo bajo a 20 Vamos a bajarlo a 20 Porque creo que exageré Con el tamaño Ahí estoy encogiéndome un poco Sigo siendo enorme Y también se ven solamente Mis piernas Claro Y ahora si que coloco a 10 Se verá solamente mi cintura Ah pues bueno Si Se ve casi mi cintura Entonces A 2 Me veo entero Ahora si me veo entero Pues bueno Bueno Y a 1 Pues a 1 Y ya está Me veo solamente a 1 O a 0 A 0 A 0 ¿Cómo me veo ahí? A ver Me veo un puntito Soy ese punto pequeño Pues El modo está bastante bien Mira Para despedir El video del día de hoy Quiero ir a una aldea Ya está Voy a ir En modo normal primero Si Modo normal Que sería el 1 Y luego ya nos hacemos grandes Vamos a colocar por aquí Locate Para saber Donde está La aldea Está en TP 72 Colocamos acá 70 Porque no sé Si sea más alto Menos 168 Ya está Vamos Estamos en la aldea Hagámoslo de día Si De día Ya está Estamos en una aldea A tamaño normal Bueno Me lo he puesto En En visión En visual Cerca Ahora si Visión lejos Este soy yo Este soy yo Vamos a buscar aldeanos No hay aldeanos Que ha pasado Pero porque no hay aldeanos Aquí están los aldeanos Ya está Salieron los aldeanos de casa Vamos a ser los pequeños No creo que me pisen Serían muy malos Que me pisen De verdad Luego yo los piso Porque son timadores Mira Hola señor aldeano Ah no Ah si me pisa Hasta me pega Hasta me empuja Porque Porque es así Porque es así No me hubiera acercado No me hubiera acercado Ahora Ahora toca mi venganza Ah volvió a la normalidad Bien Bien Ahora me voy a vengar Ahora nos hacemos grandes Ahora si Nivel Grande Cuanto Veinte Ya está Ahora si Vengan por aquí aldeanos A ver aldeanos Vengan por acá Ah es que soy muy grande Ya no los puedo ni pisar Mira Soy tan grande Que no los piso Pues claro A ver Un poco más pequeño Entonces De diez Ahora si Los pisamos Ya está Por malos Me mataron Tomemos venganza Vamos Destruyamosles la casa Ah no puedo destruirlos Bueno No les hago mucho daño Que digamos Es que claro Es que no soy tan grande Como debería ser Y no puedo A ver Tengo por aquí una espada Pero No lo alcanzo a dar Ah Pues no lo alcanzo a dar No 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 puedo darle Eh Si Tengo un pico Tengo un pico Le rompemos la Bueno La casa no El castillo Ah Pues no No puedo quitar el castillo O sea Quita solamente un bloque No quita nada Eh A ver Que pasa No puedo romper nada aquí Con el H El H si vale El H si vale A ver Rompemos la casa Pues tampoco Y ya está Me he vuelto un grandote inútil Un grande tonto Mira A ver Este grande no sirve para nada Eh A ver Pues nada No 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 puedo romper nada Ahí lo dejo Y ya está Espero que te haya gustado el video El día de hoy Recuerda suscribirte al canal De nuevo Dejar por aquí un like Y compartir los videos Nos vemos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye Uh Que alto salto